Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueña Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno, todos los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno, todos los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno Yo soy lo que sueño Yo soy lo que sueño Gracias.